Los aeropuertos vacíos, las estaciones de trenes inaccesibles o vacías, los puentes a ninguna parte, todo eso lo han hecho comunidades autónomas y ayuntamientos. Culpar al gobierno de eso es injusto. El gobierno lo que ha hecho, tanto este como el de Zapatero como el anterior, fue el AVE. Y el AVE, evidentemente, es un exceso. Zapatero recibió a todos los presidentes de las comunidades autónomas y me llamaba. Luego por la tarde o por la noche me decía, Miguel, nadie me habla del I más D, nadie me pide I más D. Yo les pregunto, es que no lo entienden. Me piden carreteras, puentes, estaciones, aeropuertos. Pero no ha habido ningún presidente de ninguna comunidad autónoma, ni uno solo, que me pide I más D. Esto es realmente tan relevante, es que nadie lo pide.